La historia inicia con Lily, paseando por las calles de una ciudad desolada, cuando una manada de perros empieza a seguirla con clara intención de matarla. Esto solo es el preámbulo de lo que estamos por ver, permíteme contártelo como se debe. Ella solía ser una niña feliz y normal que le gustaba pasar tiempo con su mejor amigo, un perro adulto de nombre Jagger, a quien amaba profundamente. Su madre tenía un viaje pautado, por lo cual ha tomado la decisión de dejarla con su padre, un tipo con quien poco frecuenta y que al decir verdad es una persona bastante desagradable. Ella no está muy cómoda con tener que quedarse con él, y a su vez, él tampoco lo está por la presencia del perro. Al pasar a la casa, una vecina le advierte de que es ilegal tener un perro en la propiedad. Durante la noche, no paraba de llorar, por lo que Lily tuvo que tocarle su canción favorita, y dormir con él en el baño. Al día siguiente, son despertados por el timbre. La inmunda anciana los había denunciado. Control Canino había ido para advertirle que debía pagar un impuesto, por tener un perro mestizo, y él, por supuesto, se niega. Lily aprovecha para escaparse con Jagger. Lo lleva a su clase de música y lo esconde. Pero con el ruido se escapa. El maestro le pone a elegir, sacar al perro o nunca más volver a su clase. La decisión es tajante. Mientras deambulaba por la calle, su padre la consigue y la sube al auto. Empiezan a tener una discusión muy fuerte, y toma la decisión de abandonarlo. Entre lágrimas, la niña trata de impedirlo, pero el padre la sube a la fuerza, y arranca la camioneta. Jagger, que ahora entiende lo que sucede, trata de alcanzarlos. Durante la noche, ella trata de escapar para buscarlo, pero de nuevo se lo impiden. Amanece, y Jagger había esperado en el mismo lugar a su dueña. Pero el hambre y la sed, lo obligan a moverse. Mientras exploraba, consigue el cadáver de otro perro entre la maleza. Ese es, el destino de la mayoría de los perros abandonados. Por favor, nunca lo hagas. Llega, a un mercado donde se topa con más perros, robando los desperdicios de una carnicería. Todos comienzan a ladrar, y esto alerta al vendedor, que amenaza su vida con un cuchillo. Por fortuna, otro perro le ayuda a escapar, y llegan a un terreno baldío donde todos se aglomeran. Pero la tranquilidad no perduró demasiado, pues llega a control de animales, y trata de capturarlos en una extensa persecución. Jagger, rescatado por un vagabundo que incluso le da de comer. Pero en realidad, su suerte no había cambiado, pues lo captura con una soga, y lo vende por algunas monedas. Jagger, yacía amarrado en una casa junto a otros perros, y es comprado, a su vez, por otras personas, que buscaban un buen ejemplar para las peleas. Este punto, dio fin a su inocencia, pues el hombre que lo compró, empieza a darle suplementos. Como parte del entrenamiento, es maltratado de todas las formas posibles. Siempre está encerrado, y lo golpean constantemente. Es así como se vuelve agresivo. Llega, la noche en la que debe debutar. El otro perro, es un formidable Rottweiler. Nadie apuesta mucho por Jagger, pero da la sorpresa, y lo derrota con un mordisco certero en la yogular. Como si entendiese, lo que acaba de hacer, huye del lugar por la noche. Mientras tanto, Lily seguía buscándolo. Una cosa lleva a la otra, y termina metiéndose en problemas. Esto, al menos, sirvió para fortalecer los lazos con su padre, quien se arrepiente de lo que hizo. Jagger, había sido capturado de nuevo, pero esta vez, por control canino. Se encuentra extremadamente agresivo, por lo cual, decide trasladarlo a otra jaula. En el proceso, logra soltarse, pero esta vez, en lugar de huir, muerde en el cuello al humano, adjudicándose el primero de muchos otros asesinatos. Por si fuera poco, el resto de perros también escapa, y Jagger es ahora su líder. Todos corren por la ciudad, causando pánico y destrozos. La gente trata de ponerse a salvo. Lily se encontraba dando un concierto, el cual es interrumpido por los perros. Decide salir afuera con la esperanza de que su amigo esté entre ellos. Podemos ver, que las calles están desiertas. Una jauría, la hace caer de su bicicleta, pero es completamente ignorada. Tal parece, que tienen un objetivo en específico. En esta escena, vemos como Jagger consigue a uno de los hombres que lo vendió. Y por supuesto, lo asesinan. Lily, seguía los vestigios que iba dejando la manada. Y es así, como llega al mercado. Donde también encuentran al carnicero, desgarrado por las mordidas. La próxima víctima, es el bastardo que lo entrenó. En esta oportunidad, entran a su casa y le dan lo que se merece. Pero tal vez, la más satisfactoria y justa de las venganzas, fue en contra de la vecina, a quien también asesinaron. Y si lo piensas, fue la precursora de toda la desgracia que tuvo que vivir. Solo queda una víctima más. Y es Daniel, el padre de Lily. Ella, ha conectado las muertes. Y está consciente de lo que está ocurriendo. Conduce a toda velocidad para encontrarlo. Pero al hacerlo, este ya ni siquiera la reconoce. Se ha perdido, en la ira hacia los humanos. Cuando va a atacarla, Daniel aparece y los distrae con un lanzafuego. Esto, da tiempo a que Lily saque su instrumento, y toque una melodía. Esta canción, es algo que Jägger no podría olvidar. Al escucharla se sienta, toda su manada, lo sigue también. La película, termina con esta imagen de todos echados. Podría interpretarse, como una señal de respeto, perdón y mutuo entendimiento. Si tienes, una vecina chismosa como la de la película, dímelo en los comentarios, y que Jägger se encargue del resto. No olvides suscribirte, y dejarme un like. Mi nombre es Fender, y esto fue, Resumiedo.